A dos meses de haberse convertido en padres, acusan a Cristian Odal de haberle sido infiel a Kazoo. Así como lo escuchas, ¿pero será cierto? Bueno, pues resulta que hace tan solo unas horas, el cantante de música regional mexicano se encontró nuevamente en el ojo del huracán. El motivo asegura que la traición, o sea, la infidelidad, se ha involucrado en la relación de los cantantes. En las redes sociales está circulando un video donde se acusa al cantante de haber tenido un fugaz romance. Todo esto habría sido narrado por la misma mujer que se metió en su relación, Yvette Saldívar, quien narra cómo se llevó el supuesto encuentro en un antro de la ciudad de Aguascalientes. Y aunque sinceramente esta chica jamás dice en forma explícita el nombre de Cristian Odal, la verdad es que la serie de pistas que da hizo que los fans rápidamente llegaran a la conclusión de que se trataba del sonorense. De acuerdo con esta chica, Odal quedó cautivado con sus ojos, por lo que no dudó en intentar conquistarla e invitarla a laughter. Al finalizar la noche, los chicos se despidieron e intercambiaron números, además de compartir un beso. Y aunque asegura que no pasó nada más, dice que Odal quedó tan impresionado con ella que la ha estado buscando con la intención de volver a encontrarse. Aún así, dice que ella ya no le contesta los mensajes, puesto que le encuentra mucho parecido con su hermano. Además dice que el vato es casado y que la esposa acaba de ser mamá, por lo que considera que los hombres son bien cabrones y que ella no quiere ser funada por la sociedad como una separa familia, así que por eso ha dejado de lado la cosa. Pero tú, ¿qué opinas de todo esto? Curiosamente, hasta el momento, Cristian Odal no ha roto el silencio.